Bueno, entonces vamos a ver una pequeña clase sobre lengua maya, ¿verdad? Vamos a tener un nuevo vocabulario el día de hoy, entonces necesito que tengan ahí listo su cuaderno y sus lápices, crayones, todo lo que necesiten para poder realizar el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro vocabulario el día de hoy va a ser los deportes en Cachiquel, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama cada uno de estos deportes? Está el baloncesto, está una bailarina como de ballet, ¿verdad? Futbol, lucha libre, natación, tenis y tiro al blanco. Entonces necesito por favor que ahorita ustedes coloquen vocabulario en su cuaderno y vamos a copiar tanto en Cachiquel como en español, por favor, su traducción. ¿Está bien a mí? Bueno. 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 Gracias. 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 Entonces, si tienen ahí su corta fácil, de una vez busquemos e ilustrémoslos. De una vez mismo. Sí, si tienen ahí su corta fácil, por favor. Gracias. Y lo podemos ir copiando y pegándolo de una vez. Gracias. 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 Max, ¿por qué no? Porque he visto tareas donde me mandan las tareas de cachiquín con letra de carta. Ese soy yo mismo. Entonces, recuérdense que aquí pueden utilizar letra de molde. Mientras ustedes escriben e ilustran lo que hay que ilustrar cuéntenme cómo les ha ido qué han hecho ayudar a su mamá es que está mala se le rompió una vena está en el hospital vamos a estar orando por su mami mis el baloncesto es el básquetbol ¿y qué más han hecho? yo subo a jugar a la terraza con mi hermanito y con mi bicicleta la estarean mis en su bicicleta a mí ya se me olvidó andar en bicicleta digo ya mis cuéntenos qué ha hecho usted yo qué he hecho bueno ahorita ya empecé otra vez la universidad entonces en esta semana pues he estado viendo trabajos de la universidad y tareas también así que ando igual que ustedes ¿mísica más es para comunicarse por medio del Zoom? no la universidad tiene una plataforma que es bonita porque ahí dentro de la plataforma ya uno se conecta no es necesario utilizar el Zoom sino que la misma plataforma lo trae el pechilero sí pues ahí está haciendo de todo un poco mira su perra no se la pasa durmiendo y últimamente sí como que ya está aburrido de vernos entonces ya se como que tiene pereza pasa ahí toda la tarde o ya sea en el sol recibiendo el sol o en su camita aquí adentro mi gato todo el tiempo se la pasa durmiendo solo cuando tiene hambre se despierte y los gatos suelen ser así ya se aburrieron de la cuarentena ya se aburrieron de vernos ahí en la casa ¿cuántos años tiene su perro? ay pues cuando como el perrito se ha adoptado entonces no sabemos cuántos años vivió en la calle pero el veterinario dijo que tenía 3 años cuando nosotros lo adoptamos y eso fue hace 2 años ya tiene como 5 mi gato también la mía ya está bien vieja ¿a poco? es que en serio la tengo desde que tenía 3 años ah toncilla está bien ahí está mis yo mi papá rescató al perro lo tenían todo el día amarrado ay no y sin comida venía así ¿verdad? delgado el perrito ya está bien gordo sí igual así venía mi perrito bien delgadito se le miraban todos sus huesitos mire no tengo fútbol dibujé una pelota una pelota de fútbol y así su perrito cuando lo adoptaron les tenía confianza ay tardó tal vez como una semana en ser realmente como es dije aquel porque cuando estaba aquí estaba bien tranquilo bien como que si no hiciera ninguna travesura cuando agarró confianza fue cuando parece conejo hace hoyos es porque a los perros cuando los abandonan les tienen que agarrar confianza de los que los adoptan mi no mire que nosotros lo recatamos el 17 de agosto y el 25 de agosto es el cumpleaños de mi papá y no mire que los dos en la misma fecha se ponen malos los dos malitos ahí en la misma uno no quería comer y otro había que darle en la boca los dos malitos ¿y si usted que va a ser lo primero que va a ser lo primero que haga cuando termine esto? ay no sé yo sí sé ¿qué va a ser usted? ¿cómo? me voy de viaje me voy de viaje yo creo que todos vamos a hacer eso al final de cuentas ahora ya no está ya teníamos planeado irnos ahorita en noviembre pero miren porque cada un año sí y otro año no vamos a Reu y caballos van siempre para los aniversarios entonces ahí nos regalan cupones para los juegos a suertura sí hombre y lo primero que voy a hacer yo va a ser dormirme en mi buen rato cuando descansa de las tareas ahí sí ¿cuál es el tiro al blanco? el tiro al blanco es bueno se puede hacer de dos de dos formas hay como unas con flechas aquí en mi casa pasan muchos 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 carros muchos de todo y de repente se escucha a lo lejos que venden agua que venden tamales que venden de todo compren sus deliciosos tamales mis aquí no se oye nada estoy rodeada de naturaleza ay qué dichoso al día solo pasan como cinco carros sí mis aquí ni se escuchan qué dichosos apenas si se escucha la alarma del carro mis solo lo que sí se oye es la música de los vecinos sí eso sí y me despierto le di un tiro al blanco puede ser como con una con un arco y flechas o como el juego de las pistolas de juguete o hay unos como dardos chiquititos que uno tira y tiene un círculo de colores así ya me acordé que están los bares es que no es nada pero no lo tengo y así es en la casa de mis papás en la casa de mis papás no se escucha nada ni carros ni nada ahí no pasa nada cerca pero aquí se escucha todo solo encontré cuatro imágenes si no encuentran todas las imágenes en su corta fácil pueden dibujar o si no tienen ganas de dibujar entonces buscan unas en internet y las imprimen si tienen impresora verdad si no si les va a tocar dibujar y si no tenemos ganas de reportar mis no mi modo que no tiene ganas estamos empezando el día dígame eso cuando ya están las nueve de la noche diez de la noche que uno ya no tiene ganas de nada solo de ir si usted ya vio la Betty y la Fea si pero la del canal 27 o la la antigua la de Colombia la colombiana bonita mis ayer la terminamos la terminaron de ver ayer yo esa la vi por primera vez como en el año uy es en el año 2000 ustedes ni siquiera había nacido yo la vi por primera era pequeña cuando la vi ¿y si usted cuando era pequeña hizo alguna travesura? yo bastante solo una vez recuerdo yo que me puse a jugar con una pelota de básquetbol adentro de la casa tenía tal vez como unos ocho años y quebré un jarrón con la pelota igual mi hermano la rompió un jarrón con la moto mis yo cuando era pequeño agarré una cercha y la metí en el enchufe y sacó chispas ay no eso es peligroso no yo casi no hice travesuras mis cuando estaba chiquita estaba jugando con una botella pero estaba en mi cuna cuando meto la cabeza en esos palitos que tiene en la cuna yo no la podía sacar yo sí hice una travesura que como contestó de sacar me metí plasticina en los oídos ay no ya te creo Débora yo vi como un niño pero se metió un crayón en la nariz y se le quebró como era crayón de cera se le quebró ya no se podía sacar yo recuerdo porque yo estaba pequeña que la maestra con pinzas intentando sacarle el crayón de la nariz yo otra vez que me acuerdo que mi abuela y mi mamá estaban haciendo ensalada y ella agarró un montón hice un agujero entre la ensalada y le eché un montón de ensalada yo no se pudo comer la ensalada me dice usted que ha hecho en esta cuarentena fíjense que al principio hice varias cosas el año pasado hice una zapatera con madera y me gustó trabajar trabajar así entonces cuando hace tal vez como unos tres meses le pedí favor a mi esposo que me llevara a EPA a comprar madera y a comprar unos tornillos y unas cosas y armé un escritorio de hecho es el escritorio que estoy utilizando ya ahorita que puse a ver medidas y cosas y pedí que me lo cortaran ahí en EPA que me lo cortaran con las medidas que necesitaba y ya solo como que si fuera rompecabezas lo armé y así quedó y a mi cuyo le hice una jaula más grande porque ya no cabía en la jaula que tenía de ahí que más he hecho pues me ha tocado estudiar bastante como es a distancia pues creen los licenciados que uno no solo se dedica a estudiar entonces le dejan a uno un montón de tareas pero ahí estamos haciéndolo y si no tengo imágenes de lucha libre puedo poner uno de karate yo puse ese el de la mujer que está así si pueden utilizar la de karate como lucha libre primero mis como hago natación como hago natación ahí hay un dibujito no tiene en el cortafácil hay una o algo así hay una mujer que está como que estirándose hacia arriba ese pongo me imagino que es de natación lo que pueden hacer es pegar eso y dibujarle una piscina ahí a la par para que se entienda el dibujo mis como se llama su esposo se llama Ahmed como va Xavi ya terminó a mi solo me falta bueno ya copié todo solo lo voy a poner en el cuaderno porque no lo encuentro y voy a pegar esas cosas vale ya terminé de copiar y ilustrar el vocabulario ah bueno ¿quiénes hacen falta chicos? a mí me hace falta natación tenis y tiro al blanco a mí me falta tenis y tiro al blanco ya bueno lo primero que hice al iniciar la cuarentena solo fue ver tel nos poníamos a ver películas ahí aprovecharon ustedes ahí para ver tel nosotros no es viendo la Betty la fea yo terminé de ver Betty la fea la segunda vez antes de que empezara la cuarentena ya cuando empezó ya no tenía yo nada que ver nosotros nos dilatamos casi un mes para verla si son trescientos trescientos treinta y cinco episodios si yo lo que quiero hacer es agarrar un día pero es que ahorita ya no tengo días libres ustedes bien los sábados no porque los sábados yo estudio todo el día estudio desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde el domingo tal vez pero si he querido pero igual tengo que con la iglesia y todo semana los sábados solo jugamos aquí con mi familia como solo somos nosotros dos me han estado ahí enseñando a jugar videojuegos miren de que todas las sábadas nos venimos a las once de la noche y esto que le queda y los domingos también porque jugamos pelota salen ahí al pero no allá abajo en el terreno en la tierra pero como me sacan el aire el primero fue aquí el otro fue aquí el otro fue en mi estómago y el otro fue en mi pierna ay no la peor que acaban de inflar la pelota está más dura Débora voy ¿qué estás haciendo tu hermano? recibiendo clases y agafando resultados típico de bueno chicos entonces quienes no han terminado de ilustrar solo terminen de copiar los lo lo que les queda del vocabulario y para mientras vamos a mija si se hace un arco no lo miro mi amor lindo usted lo va a repasar pero no cambia la presentación disculpe eso ya terminé bueno solo copio tira el blanco y ya termino después ya termino de ilustrar misi ¿cómo se pronuncian esas palabras? ahorita los iba a buscar en el traductor a ver si las encontramos porque ya vieron la otra vez no había ni una sola palabra de las que querían pero que raro que en google uno ponga traductor y no sale cachiquel no como ahí solo son el traductor aparece el idioma mismo sí el idioma que uno quiere vamos a buscar permítame vamos a buscar vamos a buscar a mí ya le puede cambiar hay no ustedes en este en este diccionario de traducción no estaba al once esto ese es lo que busqué y voy a terminar estoy buscando en el teléfono para para no moverles a ustedes la presentación qué raro a mí a mí siempre se me olvida entrar a sus gracias a las siete de la tarde porque me pongo a hacer tareas a esa hora ay no ay no me parece es que ella dijo que tenía la sus clases a las seis o no me acuerdo cuál fue la que dijo mis aquí ahora termina su última clase a mí no me parece es que no he desayunado aquí mi última clase es a las nueve y diez de hecho ahorita ya tendríamos que estar terminando esta clase fíjense que mis amores que yo no encuentro ninguno de los deportes no estaba baloncesto bailarina no me parece el lapicito fútbol tampoco tienen a los deportes esos de traductor vamos a ver si lo escuchan ¿qué dijo? Sayonik Sayonik ¿qué es eso? Sayonik dice que es luchar o pelear Sayonik pero no es lo mismo de lo que dice ahí porque como ahí es lucha libre ¿me dice usted a quién le va al Barcelona o al Real? ¿me dice el Barça? al Real a mis no a mis no a mí no no es mi maestra no a mí no a mí tampoco váyase mis ayer dijimos una adivinanza que no era que no la habíamos pensado bien pero ahí dice Diego que era es que era eso que estaba bien difícil de adivinar ¿verdad? Diego sí no chicos ninguna de estas palabras está en el traductor entonces solo leamosla como como está ahí escrito ¿verdad? Kolakau se me imagina que tal vez se pronuncia ahí Kolakau cuando tiene ese apóstrofe muchas veces como que el sonido viene de la garganta entonces me imagino que ha de ser Kolakau luego Chajonel 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 le sale Akak Olaj Kolakán Akak Olaj Kolakán más o menos tendría que ser fútbol I know ustedes mejor fútbol voy a traer a mi traductor aquí de Chajiquel igual yo Akak Olaj Kolakán para fútbol vamos a ver Sakon Uchuac tendría que ser lucha libre Sakon Uchuac Uchuac luego Mushanem y yo soy parte de Cachuca Mushanem tenía natación y luego Sojip Uchuac Penis Sojip Ucuac y Canopnik Cacopal Ay no les voy a prometer que le voy a preguntar a alguien que sí sepa hablar que nos diga cómo se dice para que así no no dependamos totalmente del traductor y se vaya a un departamento donde se hable Cachiquel y lo traiga No es que ahorita ya no podemos viajar no podemos saliendo en la ciudad capital A la par de mi casa sí hay un cachiquel Hay una persona que habla cachiquel Sí A ver Miren Se van a ver como los como decía un meme día cuatro en la cuarentena y está disfrazado de árbol y dice me descubrieron y los policiales levantan las ramas Bueno Entonces vamos a terminar chicos con comunicación y lenguaje de esto mismo de este mismo vocabulario pues se va a hacer una hoja de trabajo número cinco entonces es este comunicación de lenguaje en lengua maya perdón se va a hacer una tarea en la hoja de trabajo número cinco con este mismo vocabulario entonces chicos nos desconectamos y nos volvemos a conectar para productividad y desarrollo Adiós 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 Adiós